Este son que está empezando, lo vamos a dedicar Tierra alegre tropical, donde vi la primera luz y me enseñé yo a cantar Tierra bonita y preciosa, en donde la bamba aprendí yo a bailar Junto con el agua lurco, también el jarabe son tradicional Tierra bonita y preciosa, en donde la bamba aprendí yo a bailar Junto con el agua lurco, también el jarabe son tradicional Veracruz, tierra sensual, Veracruz, tan tropical Veracruz, mi Veracruz Que bonita es esta tierra, de hombres nobles y sinceros De hombres nobles y sinceros, que bonita es esta tierra Donde también las mujeres, en el corazón entero En el corazón entero, al hombre que las prefiere Ay que bonito es cantar, por las orillas del mar Y escuchar con emoción, la tonada del buzón Como el del psiquiciri y el torito carocho que alegres también Y el balacupo a bailarlo y luego acabamos con el cascabel Como el del psiquiciri y el torito carocho que alegres también Y el balacupo a bailarlo y luego acabamos con el cascabel Veracruz, tierra sensual, Veracruz, tan tropical Veracruz, Veracruz Veracruz, mi Veracruz ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A pájaros, chicos! Que bonita es esta tierra, de hombres nobles y sinceros Que bonita es esta tierra Donde también las mujeres, en el corazón entero En el corazón entero, al hombre que las prefiere Ay que bonito es cantar, por las orillas del mar Y escuchar con emoción, la tonada del buzón Como el del psiquiciri y el torito carocho que alegres también Y el balacupo a bailarlo y luego acabamos con el cascabel Como el del psiquiciri y el torito carocho que alegres también Y el balacupo a bailarlo y luego acabamos con el cascabel Veracruz, tierra sensual, Veracruz, tan tropical Veracruz, Veracruz Mi veracruz Ando borracho, ando tomando Porque el destino cambió mi suerte Que a tu cariño nada me importa Mi corazón te olvidó pa' siempre Fuiste en mi vida un sentimiento Que destrozó toditita mi alma Quise matarme por tu cariño Pero volví a recobrar la calma Yo Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy Solo puedo brindarte desprecio Yo, yo que tanto te quise en la vida Y ya porque les canta un pro ven y la tonada les gusta Una gitana leyó en mi mano Que con el tiempo me adoraría Esa gitana Solo pa' estar parejo Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que tanto te quise en la vida Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy Hoy Solo puedo brindarte desprecio Yo Yo, yo que tanto te quise en la vida Soy de esa tierra de luz Tan bella Tan bella como no hay dos En mi lindo Veracruz Tierra bendita de Dios En todita la región Se oyen alegres cantares Que se cobran con el son Entre arrullos de palmares Yo le canto por amor A mi tierra tu amiga Qué bonito es Veracruz Nunca lo podré olvidar Cuando comienza el fandango Que se empiezan a afinar Se arrancan con un guapango Y se ponen a cantar Vaya por la madrugada Que tocan porre menor Se oyen muy dulces tonadas Inspiradas con amor Yo le canto con amor A mi tierra tropical Qué bonito es Veracruz Nunca lo podré olvidar Con el arpa y el violín Cantando con alegría Se pasan los trovadores Toda la noche y el día Si te falte la carana Para acompañar el sol Música veracruzana Te llevo en mi corazón Yo le canto con amor A mi tierra tropical Qué bonito es Veracruz Nunca lo podré olvidar Yo le canto con amor A mi tierra tropical Qué bonito es Veracruz Nunca lo podré olvidar Música veracruzana Música veracruzana Música veracruzana Pa' ca' hay que ir un toro, es el relato Escóndete en todas las francas chiquita, que viene bravo Y aviéntame tu rebozo mi vida, a capotearlo Toro, toro, toro Entra de largo, que mi treta chula, torito, me está mirando Toro, toro, toro Toro, relajo, ya te estoy quitando, torito, lo alegrasado ¡Upa, torito! Y ahí viene el toro, compadre ¡Uah! Toro, tú te pareces a las mujeres Que cuando se vuelven broncas, torito, a nadie quiere Y haciéndose moscas muertas, torito, traído a las muertes Toro, toro, toro Entra de largo, que mi treta chula, torito, me está mirando Toro, toro, toro Toro, relajo, ya te estoy quitando, torito, lo alegrasado ¡Upa, torito! ¡Uah! Ya te abrí las puertas de su potrero Que ya le quité a este toro, chiquita, lo mitotero Ahí va como un cordelito, mi vida, a su chiquero Toro, toro, toro Entra de largo, que mi treta chula, torito, me está mirando Toro, toro, toro Toro, relajo, ya te estoy quitando, torito, lo alegrasado ¡Ea! ¡Ea! Tres días sin verte mujer Tres días llorando de amor Tres días que miro el amanecer Nomás tres días te amé Y en tu mirar me perdí Y hace tres días que no sé de ti ¿Dónde, dónde, dónde estás? ¿Con quién me engañas? ¿Dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé qué es alimento Solo tomando Me he podido consolar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Esta gran pasión me va a matar Ay, 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 ay ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Si me llegas a la mía, tú querés ¿Con quién me engañas, chiquitita? ¿Dónde, dónde, dónde estás? ¿Con quién me engañas, chiquitita? ¿Con quién me engañas, chiquitita? ¿Dónde, dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé qué es alimento Tres días que no sé qué es alimento Solo tomando Me he podido consolar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Esta gran pasión me va a matar Ay, 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 ay ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Si me llegas a la mía, tú querés? Borracho perdido por una mujer Porque no he podido borrar su querer Ya mucho he sufrido No sé ni qué hacer Si ese es mi destino Lo he de padecer Si como una copa Me dicen borracho Si me ven llorando Se burlan de mí Es que no saben Es que no saben Que mi sufrimiento Es de ese engaño Que yo sentí Borracho perdido Me dicen todo Y si estoy perdido Pues ya ni modo Yo vivo mi vida Como yo quiero Si el licor me mata A gusto muero Borracho Pero compracho Compadre Si me ven borracho Es por olvidar Es por olvidar Es por olvidar Y buscar alivio Para mi dolor Para mi dolor Para mi dolor Como no lo encuentro Me pongo a llorar Ya que mucho sufro Por un mal amor A mi no me importa Si no ha sido buena Todo el mal que me hizo Bien lo ha de pagar Será muy grande Muy grande su pena Entonces yo la veré llorar Borracho perdido Borracho perdido Me dicen todo Y si estoy perdido Pues ya ni modo Yo vivo mi vida Como yo quiero Si el licor me mata Si el licor me mata Agusto muero Compadrecete mujer Compadrecete mujer Que te ha venido a ver Que te ha venido a ver Desde tan lejos tierra Esta pasión Que en mi pecho se encierra Ha sido de llorar Ha sido de llorar Ha sido de llorar Llorar y suspirar Que bonita chaparrita Vale a más Si se muriera Si se muriera Vale a más Si se muriera Y no dejara Mi amor pendiente Esta pasión Que mi corazón Reciente Ha sido de llorar Ha sido de llorar Ha sido de llorar Ha sido de llorar Y llorar Y suspirar ¡Qué bonito siento chiquitines! Que bonita chaparrita Vale a más Si se muriera Vale a más Vale a más Si se muriera Vale a más Y no dejara Mi amor pendiente Esta pasión Que en mi corazón Reciente Ha sido de llorar Ha sido de llorar Y en mi corazón En mi corazón También Satan Comer o del río En el cielo Y en el cielo Jápale costeñito Este torito que traigo lo traigo desde Tepango Lo traigo desde Tepango Este torito que traigo Y lo vengo manteniendo con cascaritas de mango Este torito que traigo lo traigo desde Tepango Lázalo, aplácealo, aplácealo que se te va Échame los brazos mi alma y vámonos a pasear Lázalo, aplácealo que se te fue Échame los brazos mi alma y nunca te olvidaré Este torito que traigo lo traigo desde Jalapa Lo traigo desde Jalapa Este torito que traigo Y lo vengo manteniendo con pura sopa borracha Este torito que traigo lo traigo desde Jalapa Lázalo, aplácealo que se te va Échame los brazos mi alma y vámonos a pasear Lázalo, aplácealo que se te fue Échame los brazos mi alma y nunca te olvidaré Esa no, esa sí Este torito que traigo no es pinto ni es colorado No es pinto ni es colorado Este torito que traigo es un torito marroso de los buenos reportados Este torito que traigo no es pinto ni es colorado Lázalo, lázalo, aplácealo que se te va Échame los brazos mi alma y vámonos a pasear Lázalo, lázalo que se te fue Échame los brazos mi alma y nunca te olvidaré Échame los brazos mi alma y nunca te olvidaré Échame los brazos mi alma y nunca te olvidaré A mi lado será su Que cuando canta el bijul, que cuando canta el bijul Señal que estaba rondando Preso me llevan a mí, preso por ningún delito Por una pinta ya verde, por una pinta ya verde Que pico mi pajarito Ay, la, 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 la Soy de tierra donde se ama y donde se ve la luz Soy del canto de Usulama, Estado de Veracruz, República Mexicana Ya me voy, amada mía, porque está soplando el viento Que cuando canta el pijul, que cuando canta el pijul Me lleno de sentimiento Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Aún se acuerda de mí Aún me tiene cariño Una carta recibí Donde reclama mi olvido Aún se acuerda de mí Pero que noble creeré Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí Aún se acuerda de mí ¡Qué linda eres, chiquitita! ¡Qué linda eres, chiquitita! ¡Qué linda eres, chiquitita! ¡Qué linda eres, chiquitita! Que yo siempre le he causado Aún se acuerda de mí Pero que noble creeré Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí Para cantar el jarabe Para eso me pinto yo Para eso me pinto yo Para cantar el jarabe Para eso me pinto yo Para rezar el rosario Hermano el que se murió Ese sí era santulario No pícaro como yo Para rezar el rosario Ocoño de Lima Ocoño de Lima Ramón de Laurel Como quieres China Como quieres China Que te venga a ver Si salgo de guardia Si salgo de guardia Voy para el cuartel Mis calzones blancos Mis calzones blancos Los voy a vender Porque ya no tengo Porque ya no tengo Ni para comer Si son los de encima Si son los de encima Son de cuero viejo Que por donde quiera Que por donde quiera Se me ve el pellejo Si salgo a bailar Si salgo a bailar Hago mucho ruido Que parezco río Que parezco río De esos muy crecidos Este es el carabe loco Que a los muertos resucitan Que a los muertos resucitan Este es el carabe loco Que a los muertos resucitan Salen de la sepultura Sacando la cabecita Este es el carabe loco Que a los muertos resucitan Este es el carabe loco Allá viene ya Allá viene ya Déjala venir Que si vienes sola Que si vienes sola mejor para mi, si viene con otro Si viene con otro te la paso a ti, mala ya mi sueño Mala ya mi sueño en que me dormí, que paso mi prieta Que paso mi prieta yo no la vi Este es el carabe loco, que los muertos resucitan Que los muertos resucitan Este es el carabe loco, que los muertos resucitan Salen de la sepultura, sacando la cabecita Este es el carabe loco, que los muertos resucitan Este es el carabe loco La fiesta grande de mi pueblito con gran bullicio ya comenzó Ya están girando los volantines entre un adorno multicolor La iglesia toda está engalanada y hubo repiques y procesión Hay en el ateo muchos danzantes que alegre bailan con este sol Ya llegó la niña, ya llegó el consuelo Ya está con nosotros el divino verbo Fiestas de México, luces alegrinas, flores y puentes y algarapías Hay arrochea romantando cuajos, caracoleando con gran amor Y las muchachas pasean alegres con su vestido de relumbrón Huelen de lejos las enchinadas y en la plazuela se deja oír Una pareja de cancioneros que sus corridos cantan así Y era Felipe Mermejo Y el pide de la región Pero su suegra malvada, pues se lo empocó Felipe mató a su suegra Su suegra él lo mató Su vieja murió de pena Y aquí la historia acabó Fiestas de México, luces alegrinas, flores y puentes y algarapías Carreras, toros, peleas de gallos y un jaripeo de lo mejor Palo el semado y muchos castillos y buñoneras con su poder Y hasta la rueda de la fortuna, vueltas, vueltas y animación Hay mucha gente en la lotería, oigan ustedes a su grito ¡Vale, vale! ¡Val para un chico! ¡De premio, una máquina de coser! ¡Vale! ¡Pájaro! ¡Pájaro, figura! ¡El pájaro, chirlo, mirlo! ¡Pájaro! ¡Ay, mamá! ¡Ay, araña! ¡Araña! ¡Me llevo la huiscachota! ¡Calavera! ¡Era, abuela, palomita! ¡Paloma! ¡Buenas con paloma! ¡Oiga, amigo! ¡Esa no es paloma! ¡Esa es lechuza! ¡Ah, pues de veras, verdad! ¡Si ya se me hacía muy hojona pa' paloma! ¡No sirve, sigue corriendo! ¡Y garza, pues cuesta de riata! ¡Garza! ¡Ahora sí es buena con garza! ¡Ahora sí! ¡Está en la número 42! ¡Araba! ¡Garza! ¡Garza! ¡Calavera! ¡Calavera! ¡Araña! ¡Y pájaro! ¡Buena con pájaro! ¡Aquí tiene su premio, mi amigo! ¡Y ya que es con una mugrosa olla! ¡Pos no que una máquina de coser! ¡Pos a poco quería que por un quintoné le diera una máquina de último modelo! ¡Esta es una máquina de coser, pero de coser frijoles! ¡Cállese que a los demás no les tocó nada! ¡Voy con el trinquete! Fiestas de México, luz de alegría, flores y puetes de Algaranía ¡Cállese que a los demás no les tocó nada!